en la parte final los márgenes externos del texto acaben iguales así que vamos a utilizar la paleta de control vamos a cambiar al modo párrafo que es esta P invertida usaremos este botón que es justificar regresamos al modo texto lo tenemos aquí nuestro primer texto agregado vamos a repetir este procedimiento para agregar una segunda información acá si les aviso o menciono previamente que la información que agreguemos es mayor, no es como este párrafo que es lo que viene con poca información vamos a recolocar usamos texto B el texto B como mencioné es un texto que tiene un mayor volumen de frases tiene un contenido mayor acá lo podemos apreciar cuando el volumen de información sobrepasa los contenidos normales aparecen estos indicadores de color rojo que me están avisando que la información no alcanza no se puede visualizar dentro de estos rectángulos que contienen a la información y que este indicador me dice que hay más información por visualizar primero voy a ajustar un poco este contenedor al lado de este margen un poco más hacia adentro muy bien saber que todo esté conforme vamos a mover un poco más abajo como se estaba mencionando este marcador me está anunciando de que hay más información por mostrar vamos a tratar de pasar la información que no se puede visualizar a este espacio que está libre simplemente vamos a darle un clic miren que el puntero cambia de forma cambia de aspecto vamos a tratar de irnos a la parte superior aquí vamos a hacer que continúe solamente dando clic esperamos y podemos observar que la información que restaba la información que faltaba a ser visualizada ha sido trasladada en otro contenedor de texto vamos a tratar de ajustar un poco las medidas los márgenes de este contenedor muy bien un poco más abajo ahora vamos a tratar de cambiar el tipo el tamaño y el color de la letra al seleccionar con la herramienta de texto miren si yo me desplazo hacia el otro cuadro automáticamente logro la selección total de la información es como si los dos rectángulos estuviesen vinculados o tuviesen una relación referente al contenido vamos a cambiar el tipo de letra estamos usando el tipo arial el tamaño va a ser 10 pero asignaremos una justificación bien regresemos al modo texto luego vamos a cambiar nuestros títulos igual que el modelo anterior se va a usar el arial pero el tamaño 11 con negrita pintaremos utilizando el color que ya hemos estado trabajando el fs6051 tenemos ahí el otro título vamos a continuar con esta edición de los textos vamos a tomar aquí tenemos otro título vamos a seleccionarlo vamos a seleccionarlo cambiamos el tamaño de la letra aplicaremos nuestra negrita y el color indicado vamos a visualizar si en la parte inferior hay más títulos efectivamente vamos a encontrar acá un título más este título al igual que el anterior vamos a aplicarlo tamaño de letra aplicamos la negrita asignamos el color muy bien vamos a continuar con la edición de los textos tenemos aquí ya la información bueno se puede apreciar que la información está siendo trabajada sin ningún problema estas líneas medio borrosas se pueden observar porque la hoja se encuentra un poco lejos está un poco retirada de mi pantalla pero si hacemos los acercamientos adecuados podemos visualizarlos sin ningún problema bien para terminar el documento vamos a insertar una imagen esta imagen lo haremos con colocar tenemos una imagen que es el nombre es IMG Internet vamos a trazar la imagen en el documento como tenemos vamos a tratar de desplazarnos un poco sobre la hoja para darle la ubicación vamos a llevarlo a este lado del documento vamos a tratar de bajar la información aumentamos un poco el tamaño usemos la tecla Shift para mantener la proporción muy bien seguidamente vamos a dar algunos retoques finales a nuestro primer documento en base a una composición de textos vamos a dibujar aquí un rectángulo vamos a tratar de pintar este rectángulo ahora lo que sucede acá con este rectángulo es que no permite visualizar el texto en un principio que usted está observando vamos a enviar el rectángulo detrás del texto usemos el menú elementos organizar bien tenemos enviar detrás o hacia atrás muy bien el detalle aquí es que el texto no hace un buen contraste con el rectángulo vamos a cambiar el color de nuestro texto bien aquí tenemos una primera vista del documento ya terminado hemos tratado de trabajar algunas herramientas no olviden que si queremos ver los contenidos con mayor nitidez hacemos un acercamiento nosotros podemos optar en forma individual si queremos resaltar o no algunas cosas del trabajo acá recuerden que hemos estado pintando muy bien yo si debo mencionar que deberíamos resaltar un poco más todo el contenido así que vamos a seleccionarlo vamos a cambiar el tamaño de la letra vamos a cambiarlo al tamaño 11 en forma total bien vamos a hacer un primer plano del documento vamos a verlo un poquito más lejos aquí está bien tenemos tenemos la información un poquito ya más nítida y es más tenemos un poco de texto del párrafo anterior que ha sido trasladado el cual vamos a ir pintando la información ahora es un poquito más más clara de que el tamaño 10 como que no beneficia mucho de los contenidos igual vamos a cambiar el tamaño de toda la información tamaño 11 aquí tenemos que hacer unos ligeros ajustes ya que el texto se está juntando con el anterior tenemos que hacer una ligera proporción de nuestros rectángulos estos trabajos adicionales referente al tamaño posición ubicación de los textos a último momento es el trabajo en sí que desarrollamos en PageMaker la diagramación de la información esta diagramación que es constante para poder reubicar encontrar una mejor posición para nuestros contenidos ahí está muy bien vamos a cerrar el panel de los colores la paleta de control ahí tenemos una primera vista del trabajo bueno espero que les haya gustado este tutorial nos veremos en la próxima de la próxima Gracias.